Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. ¿Qué traigo hoy? Estaba buscando una placa de video en el quilombo que tengo en la habitación y me encontré con una caja. Estoy buscando un video, por eso estoy mirando ahí. Estoy buscando para tener un video de fondo y para ir buscando videos de paso de lo que estoy... de lo que vamos a ver, porque en realidad encontré esta caja de zapatillas Nike. Nike. Nike, perdón. Nike. Y tiene juegos. Abri y vi el primero y tiene juegos. Entonces ya sé con qué juego comienzo, pero después todos los otros no los he visto. Son juegos que tengo. Perdón, son juegos de PlayStation 2. Pero solamente tengo la caja, porque seguramente los he tirado, los he vendido. Creo que yo tenía guardado en un coso con DVD, en esos portas DVD, en esos portas CD. Y vamos a arrancar con... El primero ya lo sé, por eso lo busqué. El primero ya lo sé, por eso lo busqué. Godus World. ¿Qué es el Kingdom Hearts? ¿Qué saben la historia del Kingdom Hearts? Quiero hacer un análisis del 1, del 2 y del 3 cuando lo termine, porque recién lo arranco. Y lo que le puedo llegar a contar es que me parece muy fácil el juego. Está bien que tiene un desafío, tienes voces opcionales como en el Coliseo y esos son retadores. Pero la historia se fue, es más, el juego empezó bien, la historia, a mí me gustó mucho la historia, me pareció. Pero después la historia se fue la mismísima mierda misma, la complicaron, no sé para qué la complicaron, al reviso. Bueno, vamos a ir con otro juego. Les digo que no conozco, que yo lo saco y no sé qué voy a sacar. Solamente vi el primero. Bueno, continuamos con Final Fantasy X. No lo terminé. Y contrasta mucho con la historia del 1, del 10, que el 10 me parece genial. Y este, no sé, jugás con una idol, una idol japonesa, no sé, en el momento que yo lo jugué, hace 10 años atrás. Y siempre me voy. Perdón, en el caso ya tengo mucha información y me voy. Bueno, no sé. Es más, tengo que jugar, veo estos juegos, abrí esta caja y tengo que jugar todos estos juegos de manera de juego. Qué vicioso que soy. Vamos a continuar con Resident Evil 4. Les juro, por Dios, que no sé que son los juegos míos que he jugado desde niño, hace mucho, cuando yo era chiquito. Ahora soy un viejo. Y bueno, no sé qué juegos siguen. Seguimos con Resident Evil 4. No me voy a detener en Resident Evil 4, porque no tiene sentido, ya saben. Resident Evil 4. Lo he jugado en todos lados, lo he jugado. Ahora Capcom porté a todos lados. Y el siguiente juego es el Caballero del Zodíaco de Hades. También, muy lindo, muy bueno. Me gustaba cuando, en un juego de peleas, vamos a buscarlo. Cuando, cuando moría en el, tenías que apretar los botones y Atenas te revivió. Tenías que apretar todos los botones. Y te lo moría. ¿Quién lo hizo esto? Bandai, seguramente. Sí, Bandai. Bandai tiene los derechos de los caballeros a ver. Bueno, un juego de peleas. No me enganchó tanto. Pero era, era, bueno, gracioso. Era novedoso de que si morías, te podías revivir con Atenas te reviví. A ver, el siguiente. ¿Cuál es? El Budokai. El Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Bueno, iba a ser un top de mis juegos de Dragon Ball Z. Nada más que, ya saben que, procastino, dejo las cosas para el último momento. Bueno, iba a ser un top. Y no quiero, no sé. Este es mi juego de Dragon Ball Z favorito. Ningún otro lo ha superado. Hay algunos que, bueno, hay algunos no. A todo el mundo le gusta más el Tenkaichi 3. Y ahora salió el Tenkaichi 4. Una cosa pirateada. Pero a mí me gusta, mi juego favorito siempre fue este. No sé, lo veo como que le faltan un montón de cosas. Pero mecánicamente lo veo genial. Y bueno, el Dragon Ball Zeta Fighter no le he dado mucha, mucha, mucha bola. Pero es muy competitivo y está, está bueno eso. Pero este, me encantó eso de que tener los mapas. De tener que buscar los personajes ocultos. Cuando chocaban los poderes. Cuando tenían esos Time Quit Event así. Que vos tenías que adivinar cuál, qué botón tocaba el otro adversario. Todas esas mecánicas me parecían novedosas cuando rompías todo el escenario que se destruía todo. Y cambiaba, bueno, ahora no se destruyó, Goku no se destruyó. Pero por lo general se destruía. Ah, creo que el de las artes marciales no se destruía. Bueno, pero eso de ver el escenario destruirse. Yo este juego lo jugué en el 2003, 2004 o 2005. 2005 creo que lo jugué. Fue un, es mi, es mi Dragon Ball Zeta favorito. Seguimos con Metal Slug. Una trilogía de Metal Slug. También quiero hablar de Metal Slug. Me pasé todos los Metal Slug. Muy fanático de Metal Slug. No me voy a detener Metal Slug. Este es Metal Slug Complete. Creo que este traía todos los Metal Slug. Vamos con El Señor de los Anillos. Es Señor de los Anillos. Lo puse en un top. En un top de algún juego los puse. El de las películas, basado en películas. Se lo voy a dejar por acá. Acá, ahí va a aparecer mi tarjetita. Ah, click. Lo voy a buscar obviamente. Ahí van a ver. Lo que aparece ahí en ese video. No me voy a detener tampoco en el Señor de los Anillos. Estaba extendiendo el video. No quiero hacerlo muy largo. Juegazo. Juegazo, juegazo, juegazo. Muy bien adaptado. Otro juego más. El Win 11 9. Antes que se convirtiera en pro. El Win 11 9. Ahora jugando Win 11. Haciendo torneos con mis amigos. Otro juego más grosso. El Devil May Cry 3. El Special Edition. Tengo un gameplay del Devil May Cry. También se los dejo en otra pestañita. Si quieren pasar, pasen, dejen un like, comenten, digan algo. Así se posiciona el video. Tampoco me voy a detener. Ya voy a hacer algún video especial sobre el Devil May Cry. Resident Evil Outbreak. Outbreak. Bueno, no sé qué decirles del Outbreak. No termino de cuajarme. A mí me gustaba la idea. Me parece que era muy... Podrían hacer algo ahora como esto. Ahora que hay más... Porque la idea era ser multijugador. Me parece que ahora cojaría mucho mejor la idea de los Outbreak. El Outbreak 1 y 2. Acá en Argentina no estaba tan difundido la conexión de PlayStation por Internet. La segunda PlayStation ya traía un modem instalado y todo. Pero acá no había servidores. No había nada en esa época. Si esto lo jugué en el 2006, 2007. Pero está buena la idea de que los sobrevivientes tenés poco espacio para... Tienes que administrarte ese agobio de que te están persiguiendo los zombies. Que tenés que huir. Está bien implementado. Pero la inteligencia artificial de los otros jugadores, de la máquina, no es lo ideal. Este juego era para jugar online. Podría hablar mucho más de Outbreak, pero no. Sigamos, sigamos. Metal Gear Snake Eater. Bueno, después estaba el otro. Un juego mejor que era... Que usaba el que mejoraba la cámara. Tenía otras mejoras. El Snake Eater creo que es el principal. Y después vino una mejora. No me acuerdo. Se me fue el nombre del siguiente juego. No me voy a detener. Metal Gear es una de mis sagas favoritas con GTA, con Final Fantasy, con Resident Evil y con... No, no me voy a detener acá. X-Men Legend. X-Men Legend. Un juego de acción. Lo jugué poco, no lo terminé. No, no, no terminó de cuajarme. Cuajarme. Estaba bueno usar los personajes, los X-Men, los superhéroes. Pero no me terminó de convencer. Lo que pasa es que ya en esa época había otros juegos superiores de Marvel. Fue la época donde Marvel empezó a sacar juegos por sacar. Ya les voy a hablar sobre eso, que hay un montón de juegos que... Porque la idea era sacar juegos cada vez que salía una película, pero como que no cuajaba. No era fácil tener un nivel de calidad alto cada vez que... Y con el ritmo de las películas. O sea, las películas vos podías hacer una película por año y juegos tardan más en el desarrollo. Un juego que tenga más calidad. Yo lo jugué bastante, pero no lo terminé. No lo llegué a terminar. El siguiente es Instar. No, tampoco me voy a detener en esto. Yo tenía... Me había comprado los micrófonos y... Es un juego para cantar. Shadow of the Colossus. Acá se puede hablar largo y tendido por esto. Una joya, una joya. Es más, me acuerdo el primer día que lo fui a comprar. Pero bueno, se puede hablar largo y tendido de Shadow of the Colossus. Es un arte esto, es una experiencia. Hay que jugarlo. Hay que jugarlo. Tendría que jugar el remake que no lo he jugado. Seguimos con Final Fantasy X. También no me voy a detener en esto porque... No sé, es uno de mis juegos favoritos. Tendría que hacer un top de Final Fantasy. De mi Final Fantasy. Y hablar un poco de la saga. A veces se va medio el carajo la historia. Pero me parece que acá fue como la cúspide del Final Fantasy. De los Final Fantasy creo que fue como la cúspide. Y de ahí se vino para abajo. El 12 me parece aceptable. Tiene sus cosas. No me parece malo. Y después de ahí para abajo, no. No sé. El 15 no lo pude terminar. Me aburrió. No sé. Y terminamos. Terminamos porque son otras dos cosas. A Britney. Un DVD de Britney. Y uno de música y la... Y si quieren que hable de alguno en particular. O que me detenga. O que me hagan... O sea, hago... Hago videos. Algún video en particular de alguno de estos juegos. Díganmelo. Déjenme en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Chau.